Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando el mensaje de las consultas del tarot, el cinturón de Kuiper, su significación y su vinculación astrológica con las líderes de la Iglesia de las Bendiciones y la Iglesia de Bendiciones. Adicionalmente abordaremos una meditación orientada precisamente hacia el cinturón de Kuiper, que desde el punto de vista astrológico viene a representar generosidad. Ahora hablemos un poco de lo que es el cinturón de Kuiper, se dice que el cinturón de Kuiper está basado en la órbita de Neptuno y se supone que de este cinturón provienen los cometas de corto periodo. Su significación astrológica nos viene a dar generosidad y buenas relaciones en el amor sentimental. ¿Implicaciones astrológicas para las líderes de la Iglesia? Tomar en consideración que cuando existen juicios en contrario, ideas en contrario con respecto a lo que es la labor de las líderes de la Iglesia, se debe tomar en consideración un pensamiento generoso que permita analizar profundamente las situaciones adversas, los comentarios adversos. Y en cuanto a la Iglesia, la significación del cinturón de Kuiper es que las líderes de la Iglesia deben de recordar siempre que vayan a dar su discurso, su charla, establecer la conexión con el jardín de bendiciones, diciendo seamos bendecidos y bendecidas. Ahora bien, comenzaremos la meditación, nos observamos que llegamos al jardín de bendiciones, comenzamos a caminar mientras se posicionan en nosotros las vestiduras de cristal de diamante, de las vestiduras de diamante, así pues seguimos caminando por este jardín de bendiciones, mientras sentimos y respiramos la felicidad de existir, la gloria de existencia y la bendición de ser bendecidos, para tener bendiciones, para tener labios de bendición, seguimos caminando con nuestras vestiduras de cristal de diamante, que cada vez nos dan más bendiciones, seguimos caminando hasta llegar al río, cuando llegamos al río podemos sentir en nuestros pies la bendición que nos otorga el río, vamos a comenzar a ascender hacia la bendición de la significación astrológica que nos da el cinturón de Kuiper, la cual representa generosidad en el amor y un corazón abierto, comenzamos a ascender juntos con nuestras vestiduras de cristal de diamante hacia el cielo, mientras nos elevamos, sentimos la bendición de ser existido, respiramos suavemente, mientras sentimos que nuestros brazos se fortalecen en luz, somos bendecidos en este momento, con la luz de bendición de cristal de diamante, mientras más ascendemos, más intensifica esa luz de cristal de diamante en nuestro ser, es una luz que viene a otorgarnos un corazón abierto de cristal de diamante de generosidad, seguimos ascendiendo hasta llegar al cielo, aquí en el cielo respiramos profundamente y sentimos que nuestras fuerzas en los brazos, en nuestro ser se incrementa, se ha incrementado la bendición de existir y la bendición del cristal de diamante en nuestro ser, nuestro ser resplandece más, mucho más, hay mucho más brillo en diamante, así que nuestra alma se regocija de ser y existir en un corazón amplio y bendecido, ahora comenzamos a descender, vamos a descender, porque ya la nube de cristal de diamante ha sido condensada, y ya somos cristales de diamante puros que vamos a descender como gotas de diamante hacia el lago de bendiciones, tomamos otra respiración suave para sentir mucha más fortaleza en nuestro interior, y así poder estar seguros de que nuestra existencia es plena en felicidad y seguridad de existencia, así pues, seguimos descendiendo como gotas de cristal de diamante hacia el lago de bendiciones, seguimos descendiendo y sentimos la fuerza de ser bendecido con la significación astrológica del cinturón de Kuiper, la cual es un corazón de generosidad, un corazón de bendición, la grandeza de la generosidad y la generosidad de ser bendecido, sentimos mucha más alegría de estar en este jardín de bendiciones, mientras continuamos descendiendo al lago de bendiciones, a una vez hemos llegado al lago de bendiciones, nuestro corazón de bendiciones se amplía, nuestro corazón de generosidad se amplía mucho más, porque sabemos que somos bendecidos bajo la bendición de existencia y bajo la bendición de felicidad, así pues, nuestras almas en este momento regresan en brillo y fortaleza de luz, para continuar nuestra existencia en este jardín de bendiciones celestiales, agradecemos al Padre Celestial que es roca de fortaleza en esta labor de bendición, por permitirnos la visión de altura que nos da y así realizar la obra de bendecir a las almas, también le agradecemos a Dios por ser roca de fortaleza y por permitirnos y darnos la seguridad de existir y así siempre podernos apoyar en esta roca de bendiciones que es la bendición mayor de Dios, también agradecemos a la Madre Celestial, la cual aquí en la Tierra nos da su protección y guía bajo su luz de bendiciones, así pues, cada paso de nuestra existencia pueda ser bendecida en cada momento de nuestro ser y nuestra existencia terrenal se vea colmada de bendiciones terrenales, de tal forma de que la Madre Celestial nos ha prometido su bendición y también nos ha dicho que esta labor, la labor de la Iglesia de las Bendiciones, de unir toda la fuerza de las almas, permitirá a su vez ascender hacia nuestro camino evolutivo, que es un camino infinitamente infinito. Recuerden, amados hermanos y hermanas, estamos para apoyarlos con consultas de tarot, meditaciones, si desean ser miembro de este movimiento de bendiciones o ser las líderes, pueden comunicarse al correo comportamiento arroba hotmail punto com. Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados.